y sin duda va a ser luz como un panel solar así que tiene polaridad mira mira hola amigos de youtube en el vídeo de hoy vamos a hacer una comprobación que muchos me han pedido varios seguidores me han pedido de sobre un vídeo que hace bastante ya que está en internet que es el panel solar con cd o con dividir que hacen un panel solar y que con eso recolectan algo de energía algunos hacen andar muchas cosas otros apenas miden con un multímetro bueno lo que vamos a hacer ahora no vamos a desmentir nada porque vamos a comprobar primero a ver si algo genera por lo menos lo vamos a hacer tal cual hay en varios vídeos vídeos muy famosos y si no llega a ser verdad también voy a tratar de mostrar cómo es el truco pero primero vamos a ver si realmente esto funciona y produce algo aquí tenemos los cd o dvd que usan cd usados por supuesto gastados y le vamos a hacer más o menos las 40 vueltas que piden con alambre de cobre el sistema es muy simple sólo hay que hacer dos agujeritos aquí en un dvd para empezar y terminar el bobinado porque no es más que un bobinado así que le vamos a hacer aquí vamos a fijar la primera vuelta de alambre para que no se nos mueva no se nos desenebre y vamos a comenzar a bobina vamos a pasar por acá y vamos a darle una vuelta y vamos a seguir así haciendo con el resto vamos a tratar que quede bien tenso el alambre llegado a este punto lo pasamos por el otro agujero le damos también dos vueltas para que no se afloje y de esta forma lo tendremos terminado lo que vamos a hacer ahora antes de ensamblar todo porque yo ya tengo hecho seis más de estos cinco más perdón lo que vamos a hacer ahora es probar qué energía nos entrega esto porque yo tengo cinco más ya hecho y luego lo vamos a ensamblar todos juntos y vamos a ver aquí está el resto del panel solar ya tengo todos puestos en serie el final de uno entra al principio de otro el final de otro están todos perfectamente ya pegados y probados solamente nos falta el último que dejé para que ustedes vieran cómo se hacía lo que vamos a hacer ahora es pelar bien las puntas le vamos a sacar el esmalte al alambre para que haga buen contacto donde los soldemos y que podamos probar ahora con el multímetro y al sol cuánto nos está entregando vamos a llevar un multímetro y vamos ahora al sol a probar bueno aquí tenemos es la única partecita en el patio que tengo sol así que lo vamos a probar acá lo demás ya está quedando la sombra lo vamos a poner en voltaje aquí tenemos 20 voltios vamos a ver qué es lo que ocurre cuando conectemos primero vamos a probar la continuidad que la bobina no esté cortada vemos que nos da 0 ohm conectamos nos da 0 lógico porque es un pedazo de alambre un 3 metros de alambre 0 0 1 no llega prácticamente a 1 ahora vamos a poner acá en corriente continua vamos a poner en 20 ahí no genera nada vamos a ponerlo ahí para que le dé bien el sol no sé si se estará viendo ahí pero aquí el multímetro sigue en 0 si lo desconectamos sigue marcando 0 vamos a ponerlo del otro lado por las dudas sea al revés pero vemos que sigue siendo 0 bien como hemos visto esto no genera nada de nada el multímetro sigue sin moverse pero vamos a ver una cosa primero antes de continuar quiero mostrarle algo yo aquí tengo el mismo multímetro que habíamos visto lo vamos a conectar a este remache pop que es un clavo que tiene aquí un poco de aluminio en la punta y la otra punta simplemente la pinza de cobre quiero que ustedes vean que cuando uno conecta en el agua este es agua común agua de canilla agua común sin ningún aditivo y ponemos vemos que acusa alguna marcación unos pocos milivoltios vamos a poner ahí para que se la escala más chica para que usted lo pueda notar 53 milivoltios nada pero esto actúa como una una batería o sea que esto si genera el test del multímetro es capaz de detectar pequeñísimas corrientes porque esto no genera nada prácticamente pero el multímetro lo acusa y como ustedes vieron aquí no acusa absolutamente nada pero ahora lo vamos a armar y lo vamos a ver porque en una de esas estando las seis en serie se suman esa nada se suma y logra hacer algo mientras preparamos esto les recuerdo dentro de unos minutitos no más vamos a develar si es que esto no anda nada como es que hacen el truco esta gente vamos a pegar acá para después poder fijarlo esta cinta doble faz y lo vamos a pegar siguiendo la línea que tienen los otros y ahora estas puntas la vamos a soldar por supuesto también para evitar cualquier error de mi parte vamos a soldar la unión como ya he soldado todas las otras vamos a soldar esta acá para que quede una unión bien firme bien esto ya está bien soldado y ahora con la pistolita en coladora lo vamos a pegar acá para que no se nos mueva y con esto ya quedó terminado nuestro panel solar que lo vamos a probar nuevamente por la duda me haya equivocado en algo y ahora que está completo alcance a marcar algo así que vamos nuevamente afuera y lo podremos medir otra vez con el multímetro antes vamos a hacer una cosa vamos a medir continuidad vamos acá acá hay continuidad acá hay continuidad acá hay continuidad y ahí hay continuidad también hay continuidad bueno así que tenemos todas probadas ahora podemos ir afuera directamente a probarlo para tener la certeza de si esto funciona o no vamos afuera acompáñenme un segundito bueno aquí tenemos el panel lo vamos a volver a poner en 20 voltios y como pueden seguir viendo el voltaje sigue siendo cero aún cuando lo pongamos en miliboles acá tendría que marcar cualquier cosita tendría que marcarlo pero lamentablemente este vídeo es falso y ahora vamos adentro y vamos a ver si puedo hacer alguna trampita para tratar de engañarlos a ustedes ya no los voy a engañar es obvio pero vamos a ver si a leonardo lo podemos engañar bueno aquí tengo esto acá ahora voy a llamar a leo para corroborar hice otro para ver si si pasa pasa leo leo vení pasa acá que quiero que me ayudes unas cositas fíjate mira lo que hice acá esto es el famoso panel solar y aquí tengo uno una de las partes y quiero que lo probemos a ver si anda aunque sea con la luz con la luz que tenemos acá que es muy similar a la luz del sol la luz de los florescentes así que fijate si hay corriente a ver pone ahí en 20 volt fijate si acá a ver que esto yo tengo acá para que se mostre conectamelo ahí da lo mismo positivo o negativo más ahí que está pelada en la punta marca algo ahí si marca se ve algo 2,290 ahí acá esto está generando 2,290 con la luz con esta luz no o sea que si sumamos estos 6 van a ser 18 volt porque están en serie ya los probé o sea que realmente podría podría andar mira acá yo preparé un led si es 2 volt y algo tendría que encenderlo conecta este led acá lo vamos a poner bien a la luz acá así a ver que se vea es un led chiquito pero bueno si esto sirve para algo dalo vuelta probá dalo vuelta y sin duda va a ser luz como un panel solar así que tiene polaridad mira mira re bueno está y pero me lo va a quemar al led y a su vez podés poner otro en ser y en paralelo entonces tenés 18 y si así es como hacen fíjense en qué bueno que está fíjense no porque está buenísimo qué tal bueno gente vieron que por ahí como una especie de truco tenía una pilita había puesto una corte una de las bobinas aquí es imperceptible casi le puse una pila esta de esas pilas de las computadoras de reloj lo tapaba con el dedo entonces esto me alumbra bueno de la misma forma es como esta gente hace con una batería escondida con incluso con cable de 220 voltios encendido porque he visto que logran encender encender hasta lámparas de filamento se pueden hacer muchísimas cosas hoy yo lo traje a colación con con esto de leo ahí pero bueno así que nosotros también jugamos a cada vez un poco a uno con otro tratar de engañarnos uno con otro pero bueno se fue un poco enojado leo bueno gente si este vídeo te gustó no te olvides suscribirte darle darle like y compartir este vídeo para evitar que la gente siga creyendo en estas truchadas porque esto no conlleva nada hace perder tiempo a la gente y bueno y defraudan a muchos que lo intentan hacer y no logran resultado así que definitivamente el panel solar es falso el panel solar con CD es totalmente falso no hay ningún asidero científico y también les mostré un poquito una de las tantas formas que hay para poder engañar esto ha sido todo por este vídeo y será hasta que nos veamos vamos